Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirme con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz Y seas feliz, feliz, feliz No pudo ser después de haberte amado tanto Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirme con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz, feliz, feliz No importa donde estés, feliz, feliz, feliz